El técnico de Aldo Sibia. El partido con los jujeños, nosotros sabíamos que era importante, pero no determinante. Determinante va a ser tomar cada uno de los partidos que queda como el más importante. Entonces lo de Jujuy ya pasó, nosotros tenemos que concentrarnos en los Andes como el rival más importante del campeonato. El cambio radical que hiciste en el segundo tiempo en el partido en el gimnasio de Jujuy fue fundamental, ¿no? No, yo creo que el equipo terminó el primer tiempo sin sobresalto, se estabilizó un poco el juego en el medio, ya no sufrimos los problemas del inicio del partido. Y después en el segundo tiempo el equipo mostró rebeldía y ahí hay un gran mérito individual de los jugadores en su carácter que es un gran mérito de los jugadores. Uno vio que en el primer tiempo es como que se armaron un poquito más esperando a ver qué pasaba con Jujuy, porque sabíamos que ustedes que el rival iba a salir a ser protagonista, quería quedarse con el resultado. Y se armaron como en la línea de fondo, con los cuatro en el fondo, y después cambió un poco. Fueron de otra manera en el segundo tiempo. Obviamente la actitud también cambió y ese cambio del ingreso de Chávez también fue importante. No, no, todo lo contrario. Nosotros salimos a intentar meter al rival en su campo, agarrar la pelota, atacarlos con tres delanteros. Nosotros salimos con Medina, Jacopulo por afuera y te le eché por el centro, con tres volantes como siempre, Villar, Brun y Somoza. Lo que pasa es que tenemos que admitir que el rival nos superó. Pero una cosa es que el rival te supere y otra cosa es que vos salgas a defenderte. Cualquiera de las dos cosas son posibles en fútbol, pero por mi convicción y mi idea siempre voy a intentar protagonizar y atacar. Admitiendo que si el rival te supera, te tenés que defender, pero no fue la intención estratégica defenderse cerca de nuestro arco. No, para nada. ¿Por qué se cambia de sistema después del partido con Sarmiento? ¿Pensás que los rivales sabían cómo juegan los híbridos o cómo jugaban? Cambiamos sistema porque uno permanentemente tiene que tener una flexibilidad táctica. Lo que no cambia es la idea de juego. ¿Cuál es nuestra idea de juego? Ser un equipo prolijo, que maneje bien la pelota y que ataque con frecuencia. Después del partido con Sarmiento, tomamos la decisión de defender con un central más de lo que ataca al rival. Por eso Dalmine jugaba con dos centros delanteros y decidimos poner tres centrales. Entonces, el cambio fundamental después de Sarmiento fue poner un central más por partido de lo que me ataca al rival. Y después, porque uno analiza, como dije recién, el nivel de los jugadores. Entonces, ¿cuáles son los once mejores? Estos. Bueno, ¿qué sistema me conviene jugar con estos? Y así es como uno día a día es flexible en cuanto al sistema, no en cuanto a la idea. Eso es perfecto. ¿Y lo viste que se sintieron más cómodos? ¿Cómo lo viste vos? A ver, desde tu cabeza, que sabés qué es lo que querés, siendo ofensivo, siendo todo eso, pero cuando cambiaste el sistema, ¿cómo lo viste vos? ¿En el entretiempo? Sí, sí, sí. El cambio de sistema fue a los 25 minutos del primer tiempo. Nosotros cuando vemos que nos faltaba juego y Telechea quedaba muy aislado, porque para rodear a Telechea nosotros tenemos unos movimientos con los extremos y con los medios, pero para que esos movimientos se puedan hacer, el equipo necesita juego, mantener la pelota en posesión, si no, no hay tiempo para moverse. Entonces cuando vemos que Telechea estaba muy solo, mandamos a Medina con él, Villar a la derecha, y se arma una línea de cuatro en el medio. Villar, Ejacopoulos para afuera, o Grunzi y Somoza como volantes centrales. Y lo que hacemos en el entretiempo es cambiar la característica. Medina va al lugar de Villar, y va Chávez al lugar de Toni, y si ustedes consideran a Ejacopoulos un delantero, salimos a jugar el segundo tiempo con cuatro delanteros, de hecho la jugada del primer gol la comienza Ejacopoulos, y el segundo gol lo hace Medina, y en nueve minutos tenemos cuatro jugadas claras de gol, la de Chávez que le da atrás a Fernando, y la de Brun que pasa rozando el palo. Entonces podía haber estado el partido 4 a 1 a los diez minutos del segundo tiempo. En un momento fue parecido al partido con Deportivo Morón, en el aspecto de cómo ustedes desperdiciaron situaciones para ponerse 3 a 1, bueno, en ese momento 4 a 2. Claro, sí, vos decís porque inmediatamente al gol tenemos otra. Con Morón nos podíamos haber puesto 4 a 2. Exacto. Sí, es verdad, sí, es una buena apreciación. Después viene la expulsión, el empuje del rival, y el equipo termina defendiendo muy bien, y con alguna contra que los podíamos haber liquidado también sobre el final, al revés, un pase de Fernando a Chávez que la sacan al córner, pero ahí ya estaba terminando el partido. Igualmente no se notó la falta de ese jugador, porque estaban bien cubiertos los lugares, y hasta cuando atacaban, atacaban con varios jugadores. Bueno, pero eso es por el esfuerzo de los jugadores. Uno tácticamente le puede decir, bueno, en ese caso Chávez fue al lugar de Jacopolo, Velázquez fue como lateral y entró Parnisari. Entonces, cuando un equipo juega con uno a menos y se multiplican los esfuerzos, y hay algo que yo quiero rescatar de este equipo, que juega con el corazón. Cuando un equipo juega con el corazón, después puede errar pase, tener un mal partido por momentos, pero estos muchachos juegan con el corazón, entonces el esfuerzo está siempre garantizado. Queda muy poco, ¿no? Tres escalones, de los doce, ¿te acordás? Sí, es verdad, pero habíamos dicho, si ustedes recuerdan... La escalera esa tuya, que lo mate con el corazón. Pero bueno, que había que mirar de escalón por escalón, porque si mirás para arriba, por ahí le erran el que viene y te caes. Entonces, el más importante siempre es el partido que viene. ¿Y ahora los Andes, cómo lo manejamos? Vecinos tuyos, ¿eh? Los Andes es un equipo que está necesitado de puntos para no tener problema con el promedio. Va a ser un partido duro, como todos. Estamos hablando de la categoría más pareja del fútbol argentino. Entonces, hay que respetar a todos. Acá, insisto, hasta que no se juegue los 90 minutos del último partido, no hay nada definido. Entonces, hay que ser muy tranquilo, muy equilibrado. Y el principal enemigo puede ser la ansiedad, ¿no? Querer anticiparse al desenlace cuando todavía queda tiempo para recorrer. Entonces, tranquilo. ¿Crees que igual se va a definir en la última? Porque uno, viendo cómo más o menos viene la historia... No lo sé, no lo sé. Pero, viste, que a veces uno... A ver, jugamos. Nosotros, en nuestro caso, jugamos mucho con los partidos que quedan, con los rivales como están, porque uno se puede empezar... San Martín también tiene que jugar contra Flandria, que también necesita los puntos. Son partidos chivos y decimos por ahí, sacando cuentas, sabemos que en esta no, pero en la conriestra se puede ir adjudicado a definir, como por ahí otro. Dice, no, estamos convencidos que se va a definir en la última porque está todo tan parejo que puede llegar ahí, ¿no? Sí, bueno, ahí, viste, está bien. Sí, sí, pero entramos en un terreno que hacemos conjeturas sobre rival, ¿no? Que si San Martín, tal cosa. No, no, yo me concentro en mi equipo, sacar estos tres puntos, después San Martín que le vaya como le vaya, pero sabiendo que depende de nosotros, si nosotros jugamos bien y ganamos, no importa si se define en una fecha o en la otra. Lo más importante es conseguir el objetivo. Escúchame, vos sabés el documento de Iníguez? Me parece que tiene 30 años, ¿no? 40, ¿cómo no tiene? Bueno, impresionante el pibe. Sí, yo ahí digo que los jugadores llegan a primera por condiciones y se mantienen por el carácter, porque hay muchos chicos que tienen las condiciones físico-técnicas, la inteligencia táctica, pero a eso hay que sumarle carácter. Y acá Manuel tiene una particularidad que el carácter de jugar en primera y el carácter de jugar en primera este tipo de partidos que son de mucha presión. Así que ahí yo destaco el proyecto institucional encabezado por Carlos Orci y todo su cuerpo técnico en divisiones juveniles, que no es casualidad que Manuel es la muestra de un grupo de chicos que yo creo que en el corte y mediano plazo van a jugar en la primera de Aldocibi. Me decís que la última, el otro día me decías, yo creo que soy optimista, todo va a terminar bien. ¿Vos seguís pensando lo mismo? Más que nunca. Siempre lo pensé el primer día y les hablo con total sinceridad. A ver, a mí me convoca para trabajar Aldocibi, ¿para qué? Para protagonizar el campeonato con posibilidades de ascenso. Cuando yo reviso el club, el plantel y la situación, creo que eso es posible. Y desde el primer día fue optimista cuando estábamos noveno en la tabla. Nosotros éramos el último equipo que jugaba al reducido. Y de ahí fuimos escalón por escalón, llegamos hasta acá, tenemos ahí la misma forma, escalón por escalón y en tres semanas vamos a ver. La última hora. ¿Ya tenés los reemplazantes de Medina, de Krupsky, vuelve el Pitu? Sí, hoy nos movimos un poquito y trabajamos en el sintético y es una superficie que no me quiero extender mucho porque no quiero correr riesgos. Vamos a sacar algunas conclusiones esta tarde y ya el equipo definitivamente lo vamos a parar mañana. Así que mañana, si Dios quiere, vamos a tener la confirmación de los reemplazantes. Bueno, esperemos que haya sol. Sí, esperemos que mejore. Gracias, muchachos. Chao, a vosotros. Chao.